a barlovento informa análisis reflexión y debate un espacio de opinión contra viento y marea con lourdes piña soria marta samarripa y jesús acervantes a barlovento informa al aire a barlovento informa análisis reflexión y debate un espacio de opinión contra viento y marea con lourdes piña soria marta samarripa y jesús acervantes a barlovento informa al aire a barlovento informa análisis reflexión y debate un espacio de opinión contra viento y marea con lourdes piña soria marta samarripa y jesús acervantes a barlovento informa al aire muy buenas tardes muy buenas tardes 5 de julio del 2019 es el programa 160 esto es a barlovento informa muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de la cadena raza las 6 20 la estación que llegó para quedarse en youtube y en facebook quiero agradecer muchísimo a emilio jaramillo que fue el primero en conectarse en el chat de youtube vamos a ver quién está en facebook y bueno desde luego todos reciban un saludo ya es fin de semana y no por ello ha cesado la información quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañero alejandro rivera cómo estás alejandro querida lulu como cada viernes sobre todo muy bien no sé por qué los viernes estoy mejor que otros días porque ya se acabó la semana yo creo pero bueno lo que me pone triste es que es el último día para compartir con los abarlo amigos con las abarlo amigas te puedes venir mañana este yo creo que nos vemos el boleto con mucho gusto de 9 a 10 digo puede venir cuál es el problema verdad es a cultura a barlovento sí porque sí la veo cultura a barlovento puede traer el desayuno mañana alejandro claro pues este yo desayuno puras habas bueno pues traernos habas cuál es el problema nos gustan tamalitos de haba no bueno pues ahí es voy a sopesar la opción me parece pero no con todo gusto así es un tlacoyo de haba muchísimas gracias por estar en este ya viernes fin de semana el presidente de la república bueno pues va a viajar a chiapas va a viajar a chiapas se acuerdan ustedes que hace unos días él anunció que había que reactivar los hospitales del instituto mexicano del seguro social coplamar este proyecto que o este programa que se instauró hace muchos sexenios y que quedó en el olvido después de salinas de gordarios en el neoliberalismo tenía como objetivo pues apoyar a los ciudadanos a los pobladores de las comunidades más pobres del país hoy van a supervisar estos hospitales para echarlos a andar nuevamente en este programa que se llama salud para el bienestar y bueno pues una gran iniciativa van a ver cómo están justamente esas instalaciones y lo más importante es que a todos los ciudadanos mexicanos pues les lleguen los medicamentos y sobre todo que haya una protección a los más desposeídos que como siempre pues habían sido los más olvidados fíjense que hoy en la mañana fue una conferencia de prensa atípica la de insistió el presidente de la república desde que llegó que se iba a ir yo ya me voy ya me voy a así es que pues va a haber poquitas preguntas pero ahí les dejo este funcionario a los funcionarios aunque él estuvo ahí se anunció el programa juntos por la paz que atenderá el problema de consumo de sustancias psicoactivas y busca territorializar los servicios del estado en zonas donde existe el consumo de drogas vamos a estar platicando de ello hay toda una campaña que tiene que ver con el sector salud y otra que está en términos de comunicación social y que se encabeza jesús ramírez cuevas que bueno pues es el vocero de la presidencia alejandro y además es el director de comunicación social de la propia presidencia ayer hubo una declaración que llamó la atención bueno el presidente del senado de la república martí batres sale a declarar y yo creo que con justa razón que la situación de violencia que hay en méxico pues se disparó lo que ya sabíamos con felipe calderón y bueno pues felipe calderón en toda esta historia no voy a hacer más comentarios porque no queremos hacer el caldo gordo al señor pues resulta que sale en un vídeo que circula por facebook y luego luego pues ha tenido una serie de entrevistas en todos los medios que sorprenden porque además de criticar al gobierno bueno pues lo que está haciendo es promoción para su partido político yo ayer que lo vi nada más me acordé de una frase de mi madre que adoro y que siempre me la dice explicación o pedida culpabilidad manifiesta exacto esa frase a mí yo lo vi dije como para qué sale explicar lo que según él no es cierto para mí es efectivamente y bueno pues ayer fue día del ingeniero con tanta información no tuvimos oportunidad de felicitar desde luego una felicitación al ingeniero adriana arroyo que colabora que está con nosotros prácticamente todos los días y le quiero comentar que bueno pues en el día del ingeniero se dieron muchísimas declaraciones una de carlos slim que tiene que ver con que pues se necesita inversión de los empresarios y que están de acuerdo en invertir en este país estuvo alfonso romo que dice que continúa pues la luna de miel entre el gobierno de la 4t y los empresarios y bueno por otra parte lo más relevante fue la nota que dio el secretario de comunicaciones y transportes tiene que ver con los aeropuertos dice que se va a retrasar la entrega de santa lucía al 2022 y eso tiene que ver porque ha habido una serie de amparos pues que han impedido como usted bien sabe que inicie inicie la construcción en el tema internacional bueno pues ayer se acuerdan que estuvo con nosotros ángel guerra y estuvimos platicando sobre pues las supuestas violaciones a los derechos humanos en venezuela él decía que pues hay situaciones graves que podrían ser graves sin embargo que habría que investigarlas a profundidad por lo pronto ya hay una posición de la onu de la este de la alta comisionada de los derechos humanos michelle bachelet así es querida lulu auditorio se puso buena la discusión sobre todo pues institucional porque así como salió el informe de la onu también el gobierno de venezuela respondió con un documento que ustedes pueden revisar en abarloventoinforma.com en la nota referida hasta abajo está el link para que lo revisen son 70 observaciones que el propio gobierno de nicolás maduro a través de la cancillería hace a este documento de la onu y entonces la discusión se pone buena porque es un debate entre las instituciones gubernamentales e internacionales de por qué ellos dicen por parte de la onu que se han violado los derechos y por otro lado dice venezuela no es que hemos sido víctimas de un asedio mediático de un asedio económico con el cual no se puede sobrevivir que además es verdad por supuesto hemos consignado aquí en abarloventoinforma como hay un cerco informativo y de los opinólogos en contra del gobierno de nicolás maduro que hay que recordar que es un gobierno que fue legítimamente electo supervisado en la las elecciones más supervisadas del mundo si se llevaron justamente a ganó ganó por 64 por ciento más o menos las elecciones nicolás maduro y yo se invito a la gente vale la pena leer ese documento de las 60 observa 70 observaciones a la onu porque de verdad va uno leyendo con calma y te explicas mucho la situación en venezuela efectivamente en el estudio van a estar con nosotros más adelante los amigos del museo del estanquillo con las sorpresas del mes hay muchísimas inauguraciones de exposiciones le vamos a contar qué sucede y bueno pues estará además con nosotros pues el colectivo mushe este tercer género ismeño va a estar con nosotros en la segunda hora no queremos que pase este bloque sin decirle que la fiscalía general de la república público que obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión solicitadas en el caso o de brech en contra de emilio lozoya mariel e gilda a gilda l y nelly a quienes son todos los los familiares de emilio lozoya austin que están implicados en este caso de o de brech ya hay una ficha roja que expide la fiscalía a que le pide a la interpol que la haga del conocimiento internacional con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a petróleos mexicanos este asunto que se inició en enero de 2017 le recordamos y que durante años no tuvo judicialización hoy se ha logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados hemos estado consignando aquí a barlo en barlovento informa todo lo que ha sucedido en lo que hemos dicho que es la telenovela de emilio lozoya ya ayer comentábamos que había solicitado pues un recurso que es muy similar a ser un testigo protegido bueno todavía está el recurso echado a andar no ha habido ninguna respuesta vamos a esperar que pasa la semana que entra te parece bien que vayamos con el presidente de la república en lo que sucedió hoy en la mañana y bueno pues hay toda una voluntad en torno a la cuarta transformación que lleguen los servicios médicos a todo el país y bueno pues este es un derecho constitucional amén de que es un derecho humano vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre estos 80 hospitales con 3600 unidades médicas del instituto mexicano del seguro social que están instalados en zonas pobres vamos a escuchar es una gira por todo el país con el tema de salud porque es uno de los asuntos pendientes tengo el compromiso lo voy a cumplir de que vamos a mejorar la atención médica y que vamos a garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población y empezamos a recorrer el país con este propósito bueno pues este es el propósito tiene rescatar todas estas estos hospitales hospitales que eran imscoplamar que hoy pertenecen al instituto del bienestar lo que es de como les digo de lo que se trata es que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios de salud hoy un saludo a adriana arroyo y una felicitación ayer fue el día del ingeniero no veniste pero bueno que nunca es tarde claro cómo estás muy bien muy bien muy contento con el día del ingeniero mucho fíjate que a veces el otro día vi un meme muy bueno que decía ingeniero sin panza no inspira confianza pero fíjate que ayer fíjense cómo son los ingenieros no es un reproche para adriana arroyo porque me consta que no que él no tiene pues está propensión a que sean puros hombres los que roden en sus asuntos de trabajo pero hay que estar rodeado de mujeres estoy aquí en la cabina y hay cuatro pero fíjate que ayer en el evento algo que llamó la atención en el evento en el que estuvieron carlos slim estuvo este alfonso romo estuvo jiménez y eran prácticamente puros hombres como si no hubiera ingenieras además decía claramente ingenieros en esa reunión hay que ser ingeniero y rico además está la ciudad de aramburuzabala pero no creo que sea ingeniera no así es así es pues continuamos si te parece con lo que dijo el presidente de la república en la mañana y bueno pues como le contamos dio se dio a conocer fue la el gran el gran anuncio de hoy pues fue este programa que tiene que ver con la salud y que prego que presenta hugo lópez que es el subsecretario de salud que tiene que ver con la drogadicción y que tiene que ver con los estupefacientes ellos dicen que hay que hacer toda una campaña sobre todo en las zonas marginales esto fue lo que dijo el subsecretario vamos a escucharlo el centro de la estrategia se basa en territorializar en poner en el punto donde viven las personas los servicios del estado y esto es exactamente congruente con la política nacional que ha impulsado el presidente que tiene que ver con ese acercamiento o reacercamiento del estado a su ciudadanía a la población que necesita y merece servicios tenemos cuatro ejes cuatro áreas estratégicas que son salud educación bienestar cultura y comunicación y estos cuatro ejes o cuatro áreas estratégicas van a trabajar de manera articulada con algunas políticas generales que encaminen a la oferta de información de servicios educativos por ejemplo y en concreto con la inclusión de nuevos contenidos curriculares en la educación en todos los niveles en la educación pública contenidos curriculares no sólo de manera directa sobre prevención y promoción de la salud en el enfoque de las adicciones sino además una serie de contenidos curriculares que tienen que ver con un vivir sano con un crecer sano en el sentido individual familiar comunitario y social vamos a invitar la semana que entra a nuestro colaborador de cabecera en estos temas que es alejandro barriguete que tiene que justamente bueno a ver qué opina de esta estrategia porque no todo debe de ser mediático no 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 mira desde de veras si quieres ahorita que regresemos del corte comentó esta esta posición del gobierno porque para mí está bien pero no le están dando el clavo efectivamente si quieren nos vamos con lo que dice jesús ramírez que a mí me bueno la verdad me llamó la atención que juntos por la paz y todos adentro de un paraguas este la verdad me parece que incluso esa parte no les comunica mucho a los jóvenes ahí hay algunas cosas que hay que que analizar vamos a un corte no se vaya esto es a barlovento informe el concepto que engloba este proceso de acuerpamiento institucional de utilizar todas las capacidades del estado para ir al rescate de los jóvenes y los niños pero también significa la recuperación del espacio público y ser y significa recuperar la armonía en las comunidades entonces por eso el eslogan de esta de este todo este trabajo de toda esta estrategia de prevención de adicciones es juntos por la paz porque va más allá solamente de atender y prevenir las adicciones sino de recuperar la salud como decía el subsecretario lópez-gatell la salud emocional y mental de la sociedad y este es un esfuerzo conjunto que deben hacer las instituciones con la sociedad las instituciones con la sociedad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 henriónico. croisado. condena un autorektil escrito La Fiscalía General tiene varias carpetas de investigación, te podría decir por ejemplo que tiene unas 75 carpetas de investigación de personas que cometieron robo de combustible y que las está procesando y que seguramente ya cuando tenga todos los elementos probatorios reunidos podrá acudir ante los jueces para que estos puedan o no girar órdenes de aprehensión. Pues mira, se habla de muchas gentes que estaban involucradas en este robo de combustible, por supuesto que sí, desde consorcios gasolineros que compraban gasolina digamos ilegal o ilícita hasta determinadas personas dentro del propio Petróleos Mexicanos que sí estaban involucradas en esta situación. Entonces pues esperemos a que estas 75 carpetas de investigación o creo que son hasta más, nada más en este rubro del robo de combustible pues ya las pueda procesar el fiscal. Secretaria, ¿hay remedio en el país cuando usted se... Pues sí, ahí está lo que declara Olga Sánchez Cordero y bueno, hay que recordar mi querida Laura, estaba buscando aquí las notas que publicamos en Abarlovento Informa, Alex, que tienen que ver con León Trawitz. Él es uno de los indiciados. Él se había amparado y bueno, pues había dicho que estaba enfermo. ¿Quién es León Trawitz? León Trawitz es... había pertenecido a la Guardia del Estado Mayor del goberna... el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Después se hizo cargo en Pemex de la supervisión de pues cómo funcionaban los ductos. Este, él era el pues el comandante a cargo. Y bueno, pues de repente se iba al baño el señor y pues se empezaba a salir el combustible, ¿no? Este, regresaba y pues ya todo regresaba a la... a la normalidad. Él está acusado de ser cómplice justamente de este huachicol que, bueno, pues era gravísimo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Laura. Pues sí, ya por último, pues ya, bueno, tocó varios temas. También habló de la migración, se le interrogó sobre el tema sobre si ya esta crisis ha sido superada. Ella comentó pues que está siendo controlada, más no superada, pues lo que... lo que dijo y también dio un comentario respecto a las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos. Es primordial. El Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, ha proporcionado clínicas móviles para atender a todos los migrantes. Y tenemos un tema muy importante, es un reto enorme por la cantidad de migrantes que están ingresando a nuestro país. Pero adicionalmente, la Comisión Mexicana de Refugiados, la Comar, ya está prácticamente saturada. Vamos a... hoy en la mañana, el presidente dio la instrucción de que se apoyara más a Comar porque ha sido exponencial el número de solicitudes para refugio en nuestro país. De acuerdo con las declaraciones del presidente Trump, ¿ya se habría solucionado o ya se habría expiado esta parte de la imposición de aranceles? Pues en una cooperación y colaboración con los norteamericanos es que estamos atendiendo el tema migratorio. Yo no tengo más conocimiento de lo que el presidente Trump considere porque pues no lo tengo. Pero desde luego que México está haciendo su trabajo en la migración regular, ordenada y segura, lo está haciendo. Hay que recordar que el Instituto Nacional de Inmigración pues depende de la Secretaría de Gobernación. Por eso los compañeros reporteros, incluyendo a Laura Brújes, que está allá, le hacen esta pregunta a la Secretaría de Gobernación. Y bueno, vamos a saber ya en los próximos días, ya se cumple un mes de esta negociación que se llevó a cabo con Estados Unidos en tema de aranceles inmigrantes. El día 10, el día 9, se cumple un mes. El 7 se cumple el mes este domingo. Y bueno, pues nos restan 15 días para que se dé un informe pormenorizado de lo que ha sucedido y cómo ha avanzado México. Es todo, ¿verdad, Laura? Sí, eso es todo. Oye, pero nada más antes de irnos, ahí estuvo la plana mayor de gobernación, ¿no? Todos los subsecretarios. Estuvo Ricardo Peralta, Saucedo y estuvo también Alejandro Encinas. Así es, y bueno, pues ya luego que dieron el discurso inaugural, pues nos retiraron a la prensa porque se reunieron a puerta cerrada, pues ya para tocar ciertos temas. Pues. No puede ser dominio público. Claro, pues ahí te encargamos lo que suceda en lo que es el ex Palacio de Cobian, que es la Secretaría de Gobernación. Gracias, Laura, voy a un corte. Buen provecho. Buenas tardes. Vamos a un corte. Esto es Avarlovento Informa. Buenas tardes. ¡Avamos! Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las efemérides de hoy. 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 Sí, Alfonso Romo, Carlos Slim. Pero fíjate que me llamó la atención que estaba Azcárraga. ¿No es ingeniero? No. No, yo creo que ni estudio. ¿Ni ingenioso? No, eso mucho menos. No, eso mucho menos. Oye, a mí me hubiera gustado ver la presencia, digo, a través de Jiménez Espriu, se puede argumentar, pero de la academia, de las universidades, de nuestros ingenieros brillantísimos que dan clases en la UNAM, en el Poli y en las universidades privadas. Efectivamente, pues, le dio seguimiento Mateo Peraza, porque surgieron, bueno, ayer tres notas que obviamente con el ruido que hay sobre la Policía Federal, pues han quedado como un poco rezagadas. Es importante lo que se dio en este festejo. Una, porque estuvo, como le digo, Alfonso Romo. Y, bueno, pues se reúne con los empresarios y hay la declaración por parte de Romo en la que señala que, bueno, pues los empresarios y el gobierno de la Cuarta Transformación siguen de luna de miel y que en el segundo semestre se verán resultados de mayores inversiones. Me parece importante por una parte eso. Y, por otra, me parece importante que Carlos Slim, aunque dijo que iba a seguir con la negociación de lo de los gaseoductos, porque hay que acordarse que él es propietario de uno de los gaseoductos, estos gaseoductos que pagamos los mexicanos y que van a ser de los empresarios y no de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues Slim está con Energy, está involucrado en este asunto. Bueno, pero él dice que más allá de la negociación que se está llevando a cabo con el gobierno federal y las controversias que puedan existir, pues que él está dispuesto a seguir invirtiendo en México. Pues ni modo que no, si México lo ha hecho uno de los hombres más ricos del mundo. Y, bueno, pero en el marco de todo esto, uno de los temas centrales de la reunión de ingenieros, por obvias razones, pues fue el aeropuerto de Santa Lucía. Mateo Peraza hizo el seguimiento. Mateo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lourdes, Miguel Alejandro, Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal, Mateo? Cuéntanos de las dos notas importantes en torno a Santa Lucía. Por una parte, lo que declaró Javier Jiménez Espriú y luego lo que dijo un juez. Ah, claro, sí. En el marco de la celebración del Día del Ingeniero, que tuvo lugar ayer en el Palacio de Minería, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, menciona que, no sé si recuerda la audiencia, estos 147 amparos que promovió un colectivo llamado No Más Derroches en contra del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, diciendo que no contaban con los estudios de impacto ambiental y otros tantos que impedían su construcción. Bueno, Javier Jiménez Espriú dice que estos amparos retrasaron un año el tiempo de finalización de la construcción del aeropuerto, por lo cual ya no estaría listo en 2021 como se tenía previsto, sino en el año 2022. Él también dice que espera que las construcciones del aeropuerto inicien para finales de este mes. Entonces, ¿por qué espera que empiecen para finales de este mes? Él menciona que la empresa francesa, Nableu, a la cual le encargaron estudios de seguridad aérea y de navegabilidad, ya les entregará los resultados de sus estudios dentro de unas pocas semanas, por lo cual es prácticamente seguro que las construcciones inicien a finales del mes, y porque además con estos estudios una parte de los amparos promovidos quedarían sin efecto. Por otro lado, también en torno a este tema de los juicios de amparo, ayer el Consejo de la Judicatura Federal ordenó concentrar todos estos juicios en un tribunal colegiado. En la resolución, el Consejo apunta que es procedente la solicitud de concentración de juicios presentados por el Director General de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENAM, y detallan que los juicios de amparo promovidos por el colectivo en la Ciudad y en el Estado de México se concentrarán en el Juzgado V de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México para evitar sentencias contradictorias. La verdad, ahí estoy al aire, ¿verdad? Es que no me escuchaba, perdone usted, le ofrezco una disculpa. Mateo, son dos cosas muy importantes. Por una parte, ya lo habíamos comentado con Ramón López Castro, nuestro abogado, que era necesario, ¿te acuerdas, Adrián, de que se atrajeran por un solo juez todos estos amparos para que hubiera un solo criterio? Sí, bueno, en realidad no se están atrayendo, se están juntando los juicios, se están acumulando estos juicios. Y el cambio aquí interesante es que ahora no lo va a juzgar un juez, sino lo va a hacer un grupo colegiado de varios jueces. Y eso es muy bueno porque le da transparencia al juicio y, sobre todo, lo que comentaba Ramón, se evita el riesgo de que un juez diga una cosa respecto a algo y el otro diga otra. ¿Cómo ha estado sucediendo? ¿Cómo había estado sucediendo? Bueno, como había el riesgo. La verdad no estoy seguro si sucedió, pero había un riesgo fuerte de que eso sucedió. A mí lo que me gustaría saber es por qué todos estos señores que dicen que basta con los derroches, cuando se empezó a construir el aeropuerto de Texcoco sin ningún permiso, sin ningún estudio de impacto, sin nada, ahí no se ampararon. No, porque era un negocio que les beneficiaba. Bueno, ahí se está viendo. Ese es el asunto, ¿no? Y bueno, con todo esto, Mateo, fíjate que además la UMAY dijo que, pues, más bien se echó para atrás. Había dicho que sí era viable construir el Naim en Texcoco y ahora dijo que no. Esto lo vio Alejandro Rivera. Escúchalo, Mateo. Y usted también que está en la audiencia. A ver, Alejandro. Fíjense, Adrián, Mateo, querida Lulú y amigos del auditorio, que en su momento la UMAY argumentaba que el cambio del nuevo aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía era una mala idea, ya que en esta última locación solo se tenía un proyecto conceptual. No obstante, con el tiempo, pues, algunas instituciones demostraron que la viabilidad del Naim, del nuevo aeropuerto, pues, no era muy acertada. Entonces, el presidente de la UMAY, que es esta Unión Mexicana y Asociación de Ingenieros, que es Salvador Landeros, dijo durante su participación en la celebración del Día del Ingeniero, que después de analizar, y cito, el informe de las razones para la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco y de escuchar a los agremiados expertos, dijo él, Estoy convencido, libre de compromisos creados y sin conflictos de interés, en que se tomó la mejor decisión en términos técnicos, sociales, económicos, ambientales, financieros y jurídicos. Y como comentábamos ahorita fuera del aire, pues esto se suma a que también desde 2018 y mucho antes, un estudio de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, afirmaba que el suelo de Texcoco era el peor, literal, decía el estudio, para la construcción de un aeropuerto, se expresó. Y decía, el suelo de Texcoco no solo es el menos apto, es el peor suelo en el que podrían construir un aeropuerto. Una obra de este tipo requiere un suelo más sólido, firme, y esta área es demasiado inestable para una edificación de esta magnitud. Y como se ha demostrado en últimas investigaciones, pues incluso la plataforma que hicieron ya registra algunos centímetros de hundimiento. 30 centímetros, nada de no estables, pues una reglita de la papelería, ya se hundió, por lo menos una regla ya se hundió. Ya se hundió y bueno, pues eso, imagínate para que los aviones pasaran por ahí. Imagínese usted, cuando pasaran los aviones, pues obviamente se iba a hundir todavía más, ¿no? Sí, no, no, no que se rompiera la carpeta de concreto, pero colaboraría sin duda a que se siga hundiendo el impacto de los aviones. Bueno, pues ahí está Mateo, hubo muchísimo movimiento y muchas declaraciones en torno al aeropuerto, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho, que te vaya bien en tu programa de radio. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Bueno, es que Mateo, le cuento, tiene un programa de radio en Mérida y entonces, bueno, pues él ahí participa, si lo pueden escuchar, pues, les vamos a pasar la liga. Ahora, le cuento que vamos a platicar sobre algo muy interesante que hemos tenido aquí en Navarro, en tu informa. Se acuerda de la vaquita marina, ¿no? Este especie que está en vías de extinción y que es exclusiva del Golfo de Cortés. De esto, ¿qué decía Jean Cousteau, te acuerdas? Decía que el Golfo de Cortés, el mar de Cortés, era el acuario del mundo. Que nos hemos empeñado en destruir. Ahí está, evidentemente, bueno, pues, como le digo, la vaquita, pero está la totuaba. Esta totuaba, ya le habíamos comentado, que había, totuaba, que es todo un tráfico que se hace a China, porque consideran que su vejiga, nada más ni nada menos, es afrodisiaco. Vamos a... Que mejor tomen la pastilla azul y dicen la totuaba en paz. Pero llega a valer varios miles de dólares, hasta 20 mil dólares el kilo. Bueno, es todo un tráfico el que se da ahí. Es para China, ¿sí? Pues ahí no sé qué me sorprende más y lo que están dispuestos a pagar los chinos por la cantidad de disfunción eréctil que debe haber en China. Pues vamos a ir, vamos a regresar con esto que es muy interesante, pero lo voy a dejar con Byron Barranco. No se vaya. Hay tras de la rebelión de policías una pista de clara intención golpista, de inducida sedición. Hayga sido Calderón o el que hayga sido al final, la estrategia criminal fracasará cuando enfrente al pueblo, a un buen presidente y a la Guardia Nacional. Byron Barranco presente, Barlo versando contento, los viernes por las 6.20 sus coplas, a Barlo vento, a Barlo vento. Barlo vento. Barlo vento. Barlo vento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No habíamos descubierto eso? No, necesitamos. Ah, sí, claro, es una buena explicación. No hay mejor este afrodisiaco que el amor, que dejen a la totoaba en paz. Claro, además está lleno a camarones cristal de Marqueta 6 y todo. En realidad el problema es que están en riesgo ambas. Así es, están en riesgo ambas. La vaquita marina en realidad es como un daño colateral porque termina enredado en las redes. En realidad la casa no es la vaquita marina. A mí lo que me parece muy interesante es que según un comunicado de prensa de Semarnat del gobierno anterior, dijeron que se había aumentado el polígono de protección a un millón trescientas mil hectáreas, que se decretó una veda total durante dos años y que se destinaron mil millones de pesos para la conservación de ambas especies. Luego, en dos mil dieciséis, el gobierno solicitó la cooperación de los ciento ochenta y tres países de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre para reducir la demanda y el tráfico internacional. Entonces, el gobierno anterior en este comunicado explicó todo, todo, todas las medidas que tomó para reducir la casa ilegal, pero en dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, este Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO quería incluir a la vaquita marina en peligro y el gobierno puso trabas. Entonces, en realidad se contradice con todo lo que supone que sí hicieron. Y además, ahí hay que recordar que por ahí de marzo hubo una protesta de pescadores y los pescadores decían que esos recursos que supuestamente había otorgado en el dos mil diecisiete y dos mil dieciocho el gobierno federal no les había llegado, porque lo que hacía el gobierno les dijo, bueno, dejen de pescar para proteger a ambas especies y les vamos a pagar como por no trabajar. La cosa es que tuvieron que regresar porque ese dinero, ¿qué creen? No les llegó. Y entonces, bueno, por eso se toma esta medida extrema, ¿no? Pues sí, al parecer datos no cien por ciento comprobados, pero se cree que ya no quedan diez como era en dos mil dieciocho, sino que quedan ocho, es el último conteo, aunque todavía no es del todo oficial. Ahora, un conteo no quiere decir que contaron a todas. Claro. El conteo hacen un recorrido y dicen, este recorrido es tan estándar cuantas veo. Todas las especies tienen una cosa que se llama el número crítico, que es cuando ya el número de individuos es tal, tan bajo, que aunque se quieran reproducir por el problema de la endogamia, ya no van a ser viables como especies. O sea, hay un número crítico mínimo, ¿sí? Y eso es lo que está a punto de suceder con la vaquita marina y la tatuaba. Ahora, yo me preguntaría, ojalá algún día podamos tener aquí un biólogo, ¿qué tan viable sería la reproducción ahora sí que in vitro de la vaquita? Digo, porque parecía que los pandas no se podía hacer. Y ahora ya dejó de estar... Y ahora, 40 años después, ya salió de la lista. Ya salió de la lista, aunque sí está, ya no es en peligro de extinción, pero sí en riesgo. Sí, por eso, pero es un animal extremadamente difícil de reproducir. Claro. Y lo han logrado. Así es. Sí, y el que lo logre, pues se va a volver muy millonario, sobre todo la tatuaba. Sí, efectivamente. Este, fíjate que cómo no han pensado, ¿no?, en hacer, pues, esta reproducción fuera del mar, como lo hacen con el camarón, ¿no? En estas granjas, el salmón, pues, podrían hacer. A lo mejor piensan que no va a ser igual de afrodisíaco. Yo no sé, este, Lulú, cuando éramos niños, el salmón era de súper lujo, porque lo tenían que traer en Noruega, porque no había manera de reproducirlo. Y ahora ya es un pescado relativamente barato, porque se hace en Chile, y ya sale, y es un negociazo, ¿eh? Sí, es como, por ejemplo, el Hollywood, es una especie que hay Hollywood del Atlántico y del Pacífico, que a México no llega, solamente es de las zonas, pues, más frías, ¿no?, Canadá, en el caso del Pacífico y del Atlántico. Y también se está recuperando y ya se está vendiendo comercialmente la anguila. Así es. La angula. Así es. Pues, vamos a pedirle a Mariana, Mariana, te pedimos, por favor, que a ver si puedes entrevistar a alguien de la Secretaría de Pesca y también de Semarnat. De Mariana. No, de Semarnat, de Medio Ambiente, para ver qué es lo que se está haciendo en este sentido. Claro que sí. Le damos seguimiento. Le damos seguimiento porque, pues, la verdad, hay que proteger el medio ambiente. Así es. Y, por último, una de las cosas que se me hace más interesante es que a la totoaba le llaman la cocaína del mar. Del mar. Y uno de los principales consumidores, además de China, es Estados Unidos. Ahí está. Pues, es el oro, el oro del mar, también le dicen. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias. Vamos rápidamente a un corte. Nos quedamos con Bayron Barranco. No se vaya porque vamos a tener una plática muy especial con el tercer género del Istmo. Los muchos. Hay tras de la rebelión de policías una pista de clara intención golpista, de inducida sedición. Hay gasido Calderón o el que hay gasido al final, la estrategia criminal fracasará cuando enfrente al pueblo, a un buen presidente y a la Guardia Nacional. Bayron Barranco presente, Barlo versando contento, los viernes por las 6.20 sus coplas, a Barlo vento, a Barlo vento. Bayron Barranco presente, 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 Barlo vento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en esto que es a Barlovento Informa y se acuerdan que el lunes, fue lunes, sí, platicamos con Carla Rey. La invitamos a que estuviera en esta transmisión con nosotros y para hablar más ampliamente de todo el movimiento LTGB+, y lo que es este tercer género en Oaxaca, porque hay toda una tradición, le cuento, en el Istmo. Bueno, la verdad, este tercer género, pues es acogido por la comunidad con mucho gusto, hay una protección y, bueno, pues forma parte de la cosmovisión de la idiosincrasia y de la unión familiar. También quiero agradecer que esté con nosotros Roberto Aschentrump. Aschentrump Toledo. Pero es más fácil Tico, todo mundo me pone. Tico, ay, no me la pones mucho más fácil. Pues bienvenidos a ambos, este colectivo Muche, que es Verbena Muche. Verbena Muche. Verbena Muche. Y dijiste Verbena Muche fuera del aire y yo luego, luego no sé por qué me imaginé una vela Muche. Una vela Muche. Pues mira, obviamente siempre hay esta, tenemos los fans, ¿no? Por la cuestión de textil, gastronomía y muchas veces ir a una vela aquí en la Ciudad de México es muy costoso, porque un boleto estará entre unos 500 a 600 pesos. Entonces, si somos una familia de cinco, imagínate la cantidad, ¿no? Y vas a bailar y vas a tomar. Entonces, la Verbena nace para que la gente pueda acercarse y conocer nuestros productos de diferente forma. También que nos vean arregladas con esta vestimenta majestuosa que las utilizamos para ir a las velas, ¿no? Donde en la vela, bueno, en nuestra Verbena ofrecemos gastronomía acompañada de un programa cultural. Tenemos a Tico, que es, bueno, mi padrino. Él vende mezcal. Igual tenemos a Felina Santiago con cuestión de textiles y a otras artesanas más. O sea, te estás refiriendo, en el textil tienes estos hipiles, como el que estás portando, bordados de cadenilla. Cadenilla y bordados a mano. Yo soy bordadora tradicionalismeña. Desde mi bisabuela tengo este, tengo el privilegio de tener este oficio. Bueno, qué maravilla. ¿Es la primera vez que participan en este desfile de LTG B+. No, precisamente. Ya había habido, lo que pasa es que la primera vez que hubo una marca de cerveza importante, me imagino no se pueden decir nombres. Puedes decirlo, no creo que nos vaya a regañar el productor. La cervecería Modelo patrocinó el camión de las intrépidas, pero no es el único colectivo, es importante decirlo. Este, hay varios colectivos y siempre han marchado la comunidad mushe, este, pues antes era a pie, ahora a uno les tocó en camión y así es. En diferentes camioncitos. En diferentes camiones. Y con respecto a lo que decías hace rato, nada más quería abundar, cuando dijiste que afuera del aire escuchaste de una verbena, inmediatamente imaginaste una vela. ¿Qué es una vela? Tiene mucho que ver una vela. La vela es una, la fiesta tradicional ismeña, normalmente es en honor al santo patrono. Con el tiempo se han convertido también en fiestas familiares que se van realizando y el nombre viene, según tengo entendido, de que se vela porque se iluminaban con velas. Y es una tradición muy ancestral porque en el imaginario popular era como se pensaba, que se hacían las fiestas en el Palacio de Versalles, iluminadas con velas y espejos. Porque en el Istmo de Tehuantepec cruzó toda esa riqueza por su ubicación geográfica. Y era fundamentalmente en mayo, si no me equivoco, ¿no? Las velas. No son las más graves. Depende del estado, porque está Tehuantepec, Cuchitán. En Cuchitán las velas de San Vicente son en mayo. Pero prácticamente es una zona donde hay fiestas todo el tiempo. A ver, pero cuéntenle dos cosas. Una, cuéntenle a la audiencia. Tú te puedes hacer una vela. Claro. ¿No? Dedicada a ti. Claro, claro, claro. La vela de Carla Rey, ejemplo. Eso es lo que yo quisiera. ¿Hacerte una vela? Nada más y hacerme una vela. Pues claro que te la organizamos. O una calenda. Cuando vi ahora el lunes que estuvo la banda de Tlaxiaco. Ah, sí, qué bello. Y que vi la calenda, dije, ese es mi sueño. Sí. Normalmente, una vela viene precedida de una calenda. Así es. En la víspera se hace la calenda, que es una fiesta. Cuéntanos qué es una calenda. En la noche. Pues es una fiesta que antecede a la vela y se realiza normalmente en la noche donde en las fiestas patronales va la reina. Anunciando la vela. Anunciando la vela. Con la banda. Con la banda, tomando mezcal y echando vivas al santo y vivas a la reina. Normalmente parte de la casa de la reina de ese entonces hasta la iglesia o el centro histórico donde se encuentra el santo homenajeado. Porque el santo patrono varía de acuerdo a cada lugar. Y te quería abundar más. La verbena tiene esas características que puede tener la vela. Pero sobre todo surgió como una idea de apoyo a las comunidades, a la comunidad juchiteca, sobre todo después del terremoto. Y fue una manera de empezar a hacer una vendimia con las artesanías. Y poco a poco se fueron integrando más elementos. Tenemos a un compañero que tiene Jesús, que tiene su compañera de coreografía, que hizo una coreografía en honor a los fallecidos. Y ha sido muy conmovedora. La gente hasta llora realmente del evento. Entonces es todo el día. Las velas normalmente son durante el día. Empiezan y acaban hasta la noche. Aquí la verbena, además de que tiene los elementos de una vela, tiene estos otros elementos de que hay muestra gastronómica, artesanal y programa cultural. Fíjense, Lulú, Auditorio, y pues obviamente aquí con Carla y Tico. Este es el México de a de veras. O sea, lo bello de yo es estar escuchándolos, imaginando. Oaxaca tiene más de 400 municipios de usos y costumbres. En estos tiempos de globalización es de veras refrescante escucharlos hablar de todas las tradiciones, de todo lo que tenemos que rescatar como mexicanos. Este es el México real, digamos. Mucho de lo que se ha perdido, pero yo la pregunta que les haría es, así como yo que me estoy emocionando de escucharlos y de toda la cultura que traemos como mexicanos, yo como capitalino, yo como persona que a lo mejor no sabe tanto del rollo, ¿cómo me acerco al colectivo? O sea, si yo quiero saber, si yo quiero estar en los eventos, si yo quiero vivirlo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo los buscamos? ¿Qué onda con ese proceso? Mira, tenemos una página en Facebook que se llama Verbena Mushe, también en nuestro Facebook personal que es Carla Rey, Roberto Aschentrum, y pues hemos tenido la fortuna de que muchos medios se han acercado a difundir nuestro evento, que mucha gente… he tenido la oportunidad de decir, bueno, estar en Universal, La Jornada, ciertos medios que son muy masivos a nivel nacional, y para mí me enorgullece bastante, porque a lo mejor empezamos siendo dos personas, ahorita somos diez, yo sueño que sea el pueblo entero. Qué bello. Además, perdón, en lo personal, yo participo junto con Samantha Flores, que ahorita es toda una personalidad, tenemos la Fundación Letus Vite, que es Vida Alegre, que es la primera casa de adultos mayores LGBT, y Samantha se ha vuelto, bueno, tan importante que incluso ya fue la imagen del Festival Lésbico Gay de Cine en Madrid. Y ahorita tanto se han acercado marcas importantes, a Carla ya la invitaron los de Absolute a hacer un reportaje, y para el mes de junio, el Newsweek de México lo dedicó a la comunidad. Fíjense que en la mañana estaba con mi hija, y estaba yo escogiendo qué huipil me iba a poner, y obviamente pensé en uno ismeño, pero no tenía la falda, ¿no? Entonces dije, no, 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 o sea, estaba tan emocionada, y me dice, ¿por qué mamá estás tan contenta hoy para ir al programa? No, es que va a ir, va a ir gente del movimiento Muxe, de este, que más que no es un movimiento, sino que es una tradición ismeña. Y a mí me gustaría, para los jóvenes, que compartiéramos qué es ser Muxe, y cómo se va entrelazando en las familias, este, esta, pues ya es una tradición, ¿no? Porque prácticamente, pues, ahí yo había escuchado en Oaxaca, cuando se puso una expresión preciosa de Muxe, de fotografías en la plaza, ahí junto a la catedral, y decía un ismeño, decía, es que el último hijo, si no es mujer, nosotros estamos orgullosos y queremos que sea Muxe. ¿Qué significa? Mira, para esto no eres hombre ni no eres mujer, eres Muxe, eres este tercer género, que se te respeta, que hace 43 años o tiempo atrás, la comunidad Muxe no tenía los derechos que ahorita hemos logrado. Entonces, a mí me tocó una generación decir que se nos respetara. Tuve compañeras que fueron apedreadas, que fueron rechazadas en su familia. En cambio, otras familias que dijeron, ah, bueno, yo lo acepto, es mi hijo. Entonces, también está un trasfondo muy, un poco, pues, fuera de este mito del ser Muxe, porque a veces somos los que cuidamos a los padres. Exacto. O también está el Muxe que mantiene a la familia, que tiene que salir de su casa a mantener a la familia, y termina siendo, pues, ¿por qué no? la cenicienta de la casa. Entonces, este año fue un año muy importante para la comunidad. Sí, porque estuvimos presentes como colectivo en la marcha LGTB. También fuimos el primer año que en las fiestas patronales, en la fiesta grande de San Vicente Ferrer, se nos incluyera, que se nos dejara entrar. Anteriormente se ponían letreros para entrar a la vela. No se permiten hombres vestidos de mujer, ¿no? Y era muy difícil, porque tú hacías la botana, los trajes, los peinados. Y no te dejaban entrar. Y no te dejaban entrar. Era súper fuerte. Discriminatorio. Era una doble moral y un maltrato que llegamos a vivir a veces. Yo quisiera abundar. Hay un, sobre ese tema que siempre se ha discutido. Existe, creo que es un mito en que se ha generalizado de que es una bendición. Realmente es como algo que, una resignación más aceptada que en cualquier otro lugar. Porque realmente, finalmente es una sociedad machista también. Y no a todos les gusta tener un hijo mucho. Aquí acaban de tocar el tema así con mucha precisión. Porque uno piensa como, yo soy chilanga, ¿no? Con alma oaxaqueña, pero la verdad soy chilanga. Y entonces uno en el imaginario dice, las ismeñas y por consecuencia los mushes, pues son las matriarcas de las comunidades zapotecas de esta región. ¿Eso es así? Sí, mira, sí se termina como te venía diciendo, hay una aceptación mucho más fácil, por así decirla, inmediata, si tienes un hijo mushe, que en otro caso, en general, en todas las partes de la República, tener un hijo tras vez implica ser corrido de la casa y quedarte en situación de calle. Eso realmente no es común. Es muy fuerte. Eso no es común que pase allá. Pero tampoco es, como se dice, la bendición, ¿no? Como existe en el imaginario colectivo. Sí, sí hay familias que inmediatamente, porque yo hice incluso un documental para la televisión holandesa y entrevistamos a cuatro tipos diferentes. Hay desde la mamá que acepta, el papá no, porque los amigos le hacen burla y finalmente no les queda más que otra, porque finalmente siguen siendo lo que decía Carla, el sostén de la familia son los que se quedan cuidando a los papás y los que salen a trabajar todos los días. Tú vas al mercado de Juchitán y ves a los mushes que son los que están atendiendo y es algo que ha cambiado. Bueno, que es una manera que existía, por ejemplo, el concepto gay no existía allá, porque la manifestación de la homosexualidad no se daba de esa manera más que en la forma mushe. Ahorita ya ha variado y finalmente la sexualidad en todo el Istmo de Tehuantepec siempre ha sido muy abierta y tú lo puedes ver en las pinturas de Francisco Toledo. ¿Me puede dar dos minutos? Le pregunto a la producción para dos preguntas. Una, ¿ya viene la guelaqueta? Claro. ¿No? Que es la fiesta de fiestas en Oaxaca, que tiene que ver con la Virgen del Carmen. ¿Van a tener que la guelaqueta? Pues, mira, Juchitán y Tehuantepec estamos entre las delegaciones en esta ocasión, el Comité de Autenticidad, no estamos invitados. Muy mal, ¿eh? Pero también es algo muy importante, la región del Istmo somos muchos pueblos, que también esos pueblos necesitan alzar la voz y decir estamos presentes, San Mateo del Mar, Ixtepec, otros pueblos, ¿no? Incluso Matías Romero. Entonces, no es un monopolio. La gente necesita también conocer otros pueblos, ¿no? Mucha gente, hay veces, obviamente yo como ismeña, pero también como mexicana, México necesita una difusión en todos los sentidos. Y para mí, quien vaya, que sea del Istmo, adelante. Pero ustedes, ¿tendrán una guelaqueta en tu municipio? En mi municipio, no, nunca la hemos organizado. Nunca la hemos organizado. En algún momento para el aniversario, creo que los 400, para la Fundación Ixtepec, llevaron una guelaqueta el año pasado, pero como tal nunca se ha organizado una guelaqueta. ¿Qué es la guelaqueta? Pues es la fiesta de los lunes del cerro, y que tiene, bueno, pues un sincretismo, porque por una parte es la fiesta de la Virgen del Carmen, pero tiene que ver con esta también devoción que se tiene a el maíz, ¿no? Y a la diosa del maíz. La última pregunta, y no me puedo ir sin preguntarte esto, ¿cuál es el mezcal y cuál es el agave al que te dedicas a promover? A mí me dicen Tico, mi marca es Acertico, porque una amiga me dijo, ¿qué buen nombre le ponemos Acertijo? Ay, no Acertico, es agave, espadín, y Tobalá es de la Reforma, que es donde empieza en la zona sur de Oaxaca, toda la franja mezcalera, así como en Europa está la franja de los vinos, aquí está la franja de mezcal, ¿no? Sí, claro. Y es de ahí por donde empieza, y no es por nada, pero la mayoría de mis amigos y clientes, porque es artesanal, estoy en el proceso de certificación, todo el mundo que lo prueba me dice, es que es una maravilla porque no me da cruda, y no me da gasto. Si es un buen mezcal, no te va a dar cruda. Les quiero agradecer a ambos que hayan estado aquí con nosotros, sientan que este es su programa. Gracias. Estamos también los sábados de 9 a 10, están invitados. Pues encantado de la vida, en cuanto tengamos la fecha exacta de la verbena, se vienen para acá. Les venimos a avisar dónde va a ser e invitar a toda la gente para que conozca las tradiciones, porque además hay danzas, hay mucho que ver. Y que lo sigan en redes, ¿no? Mucho color, mucho sabor y sobre todo mucho amor. Y como para recordarles, está la página de Facebook. Brebenamuche y, bueno, Carla Rey también. Pues agradezco muchísimo a Carla Rey y a Tico que hayan estado con nosotros. Ha sido un placer, de verdad. Gracias de corazón. No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias por su invitación. Muchas gracias. Nos vamos a ir a un corte. Yo creo que nos vamos con Bayron, ¿no? Echémonos un bailongo. Hay tras de la rebelión de policías una pista de clara intención golpista, de inducida sedición. La estrategia criminal fracasará cuando enfrente al pueblo, a un buen presidente y a la Guardia Nacional. Bayron Barranco presente, Barlo versando contento, los viernes por las 6.20 sus coplas, a Barlo vento, a Barlo vento. Barlo vento. Barlo vento. Barlo vento. Gracias por ver el video. 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 Quiero agradecer muchísimo a Ana Catalina Valenzuela, curadora del Museo del Estanquillo que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu preferencia ideológica? Muchas formas de pensar en México, que somos un chorro de México, muchos México y en todo el mundo. Entonces, por ahí va esa idea. Y algo más para concluir, bueno, le recuerdo que este gran carnaval que fue el pasado sábado, la marcha LTGB+, porque en realidad ha crecido muchísimo. Es impresionante el número, la mayor parte de la mayor parte de los acompañantes son heterosexuales, son familias que están aceptando. A mí eso, a mí eso me parece un gran carnaval, la marcha, 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 la marcha. Y pues, se agradece todo. Cuéntanos qué va a haber durante el mes. Bueno, ahora hay dos exposiciones y sobre todo quisiera hablarles de ellas. Siempre hay muchas actividades familiares también y presentaciones de libros que van cambiando constantemente. Entonces, les sugiero estar al pendiente de nuestra página de internet y del grupo en Facebook, bueno, de la página de Facebook, Museo del Estanquillo, con sus variantes, ¿no? Y bueno, las dos exposiciones que tenemos ahora, una es, se llama Escenas de Pudor y Liviandad y pues está relacionada… Ay, el nombre es muy así como sugestivo, ¿no? Sugestivo, esa es la palabra. Sugestivo, sugerente. Y de hecho, muy acorde a lo que estaban platicando ahorita de los géneros, esa la curé yo y pues sí, estamos… El objetivo, bueno, era seguir los pasos de Carlos Monsiváis en esta reflexión sobre los roles de género. Claro. Entonces, aquí, no nada más en su libro, porque tomamos el título de la exposición del libro de Carlos Monsiváis, Escenas de Pudor y Liviandad, pues es qué significa ser mujer, qué es una mujer a los ojos del público, la mujer que es vista, cuál es la que se respeta, cuál es la más ligera, la liviana, y también qué postura tiene el hombre ante ello, ¿no? Claro. Y bueno, para ello tomamos a… nos basamos en 10 mujeres que pues fueron definitorias del teatro y del cine en México de la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo quiénes? ¿Son las dos, tres? Son, este, bueno, Esperanza Iris, Virginia Fábregas, Mimi Derva, María Conesa, les puedo decir las 10. Ok. Bueno, no, pero déjales unas sorpresillas ahí a la audiencia que va a ir. Y otras que ya conocen, y otras que ya conocen. Perfecto. Sí. Entonces, de eso va esa exposición. Sí, sí, espero que vayan, ha tenido mucho éxito, este, y además, pues queremos que, que también estos personajes sean reconocidos y el, el, digamos, la, el recorrido que ellas ya hicieron para que nosotros tengamos más lugar en la sociedad y más igualdad, ¿no? Y la otra exposición está curada por Miriam Kaiser, nosotros le, le apoyamos en la, le asistimos la curaduría. Se llama Un paseo por las artes visuales. Y es muy diferente, bueno, en las colecciones de Carlos Monsivais. Es una exposición muy diferente a las que hemos tenido porque no tiene un tema. Es la exposición del no tema, ella así le dice. Y, porque lo que nos basamos en esta ocasión fue en disfrutar la colección desde un punto de vista artístico, de los valores artísticos de las piezas. De, pues, la importancia de, de cada autor. Son más de ochenta. Por ejemplo, ahorita vemos a una obra de Germán G. Dobius que entró de, este, en esta exposición porque es siglo XX. Esa es de Miguel, de Manuel Álvarez Bravo. Ya, para los que, para los que están viendo YouTube y Facebook. Sí. O sea, esas son de la misma exposición. Sí. Que, sí, las ves y no tienen nada que ver. No, parece que no. O sea, también ese es como un crisol ahí. Sí, exacto. Roberto Montenegro. Pero van a ver, sí, bastante variedad. Y, pues, eso es inherente al museo. Es el estanquillo, ¿no? Y, como es un estanquillo, hay de todo. Qué bello. Ese es del doctor Atle. Muy importante porque esos son los primeros volcanes que empezó a dibujar. Órale, qué bonito. Sí. Que es como ver al volcán desde dentro, ¿no? Ay, sí. Con el magma, todo está. Bellísimo. Bellísimo, sí. Hasta me lo acabo de tatuar uno. Desea algo. Bueno, ahí estaba Carlos Jurado. Este, también a Agustín Lazo. ¿Qué pasó? No, a ver, la producción es hoy es viernes. No les hagas caso. Vicente Rojo también vamos a tener. Ay, claro. Oye, qué hermosa exposición. Sí, va a ser increíble. Yo creo que para los de radio se están quedando con las ganas que vayan al estanquillo a verla porque nada más escuchan. ¿En dónde es el estanquillo? Es en Isabel, la Católica, número 26, esquina Madero. Es en el mero, mero, mero centro. La verdad es que es un edificio maravilloso, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y la pregunta es, ¿desde cuándo funciona el estanquillo? Desde 2010. Ay, no, perdón, espérense, perdón, me confundí con la fecha de muerte de Monsiváis. Desde 2006. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Quiere decir que Monsiváis sí lo vio. Sí, sí. Cuatro años todavía lo disfrutó. Sí, es una maravilla, además, el centro histórico con toda esta diversidad. Y algo que yo creo que tú tienes que presumirle al público es esa terraza maravilla. Sí, claro. Sí, por favor, vayan. Es que, bueno, yo he ahí visto marchas, que yo me quiero bajar a la marcha, pero a veces no es posible. Pues llévate tu paracaídas. Sí, sí, de ahí ya me voy, ¿no? A la marcha. Directo al Zócalo. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué costo tiene entrar a las exposiciones? Es gratuito. Todas las actividades del museo son gratuitas. Qué bien. Pues, ¿y cuál es la página donde te pueden buscar? Este, bueno, es museo, www.museodelestanquillo.org.mx. Ay, perdón, es que no me la sé de memoria. Bueno, vamos a compartirla aquí con la audiencia. Y, bueno, pues, es interesante que usted tenga todas estas opciones para disfrutar el fin de semana. Dos exposiciones, decimos nuevamente los nombres. La primera es escenas de pudor y liviandad y la segunda es un paseo por las artes visuales en las colecciones Carlos Monsiváis. Qué bonito. Pues, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Ana Catalina Valenzuela. Curadora del Museo del Estanquillo. No se lo pierda porque, pues, además, mire, nada más un boletito del metro, un ticket del metro, es lo que le va a costar entrar. Y ya estuvo. Dos, porque es el líder y el de vuelta, ¿no? Llévese ahí unas tortas y se va al Zócalo y, pues, disfruta de este maravilloso centro histórico que es de todos los mexicanos. Voy a un corte y te agradezco muchísimo. A mil gracias a ustedes por la invitación. No se vayan, todavía tenemos más. Hay asuntos internacionales que le vamos a comentar. Hay tras de la rebelión de policías una pista de clara intención golpista, de inducida sedición. Haiga sido Calderón o el que haiga sido al final, la estrategia criminal fracasará cuando enfrente al pueblo, a un buen presidente y a la Guardia Nacional. Bairón Barranco presente a Barloversa, no contento, los viernes por las 6.20 sus coplas, a Barlovento, a Barlovento. Gracias, Un Mañanero. Pero muy interesante y llamo a todos los mexicanos a que nos ayuden. Vamos a sumarnos, vamos a cerrar filas para ayudar, a informar, a orientar a los jóvenes. Y ya cuento con el apoyo de la mayoría de los medios de información, que también van a apoyarnos en esta campaña para reducir el consumo. Que no haya demanda, además tenemos nosotros en nuestra sociedad una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Y sabemos que vamos a poder detener y disminuir el consumo de drogas. Gracias, Un Mañanero. Gracias, Un Mañanero. Tengo que explicar mucho que había para proteger a la gente lo que estamos viendo, lo de antier y lo de ayer y posiblemente hoy. Imagínense con qué se contaba, qué buena decisión la de reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional, una institución nueva para proteger a los ciudadanos, que no existía, porque lo que había se echó a perder, ya no hace falta que yo tenga que explicar más. Es evidente, es de dominio público. Tengo que explicar mucho que había para proteger a la gente lo que estamos viendo, lo de antier y lo de ayer y posiblemente hoy. Imagínense con qué se contaba, qué buena decisión la de reformar la Constitución para crear la Guardia Nacional, una institución nueva para proteger a los ciudadanos, que no existía, porque lo que había se echó a perder, ya no hace falta que yo tenga que explicar más. Es evidente, es de dominio público. La Guardia Nacional, 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 el Día de hoy, solamente le queremos recordar a usted que nos hace favor de estar con nosotros, como a Barlo Amigo, desde Facebook, desde YouTube o desde Cadena Raza, la 620 de la estación que llegó para quedarse. le queremos recordar del rally que se lleva mañana a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Alejandro. Así es, en la calle de Moneda 13, es el tercer portón viniendo desde el Zócalo hacia Moneda. Y ahí lo que se va a encontrar es el rally de las Casas Nuevas de Moctezuma a las Culturas del Mundo. Así se llama el evento, es de 10 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Y qué es lo llamativo de esto bueno que es? Para que vayan con la familia, para que vayan solos y quieren ir a divertirse con quien quieran. Entrada libre, totalmente gratuito. Son diferentes actividades que el museo va a hacer de carácter cultural, de carácter histórico, informativo. Van a ser muy divertidas porque va a haber pistas, va a haber carreras. Y lo más bello de todo es que en cada sesión se le va a dar un regalo a los asistentes, pero quien logre completar los cuatro sábados que vienen del rally, le van a dar una réplica del INAH, del Instituto Nacional de Historia y Antropología, de las que han encontrado como vestigios históricos, una réplica para que la tengan ahí en su librero, para que la tengan en su repisa, en su casa, luciendo ahí toda la prehispanidad mexicana. Muy bien, pues muchísimas gracias. No se le olvide este rally cultural que se llevará a cabo mañana en el Museo de las Culturas del Mundo, que es un aliado de Abarlovento Informa. Les parece que toquemos el tema internacional, no lo queremos dejar de lado. Muy importante la respuesta que le da el gobierno de Venezuela al informe que entregó la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Alejandro. Pues sí, sobre todo para que comente, Adrián, qué es lo que opina rápidamente, te lo diré, en la ONU se hizo una presentación de violaciones a los derechos humanos, fue un informe en el país de Venezuela, y el gobierno venezolano respondió con un documento de 70 observaciones muy precisas que usted puede encontrar en Abarlovento Informa dentro de la propia nota referida a este tema, y dice sobre todo, Bueno, en primer lugar yo les diría que es muy tenencioso el informe de Bachelet, Bachelet, porque Bachelet va y le da un lugar muy preponderante a Guaidó, y en términos generales decir, bueno, si se quiere establecer el diálogo con Guaidó, pues no es mala idea. Sin embargo, en Venezuela, desde mi punto de vista, no hay presos políticos, hay políticos presos, que no es lo mismo. Es decir, gente que se le llevó un proceso, que el proceso es transparente, y que todo el mundo tiene acceso a esos archivos, a esos expedientes de por qué estaba preso, por ejemplo, Leopoldo López. Es decir, se le demostraron cosas, acuérdense, a su esposa la sorprenden con quién sabe cuántos millones en su carro, en efectivo, ¿no? O sea, eso es para financiar Guarimbas y toda esta cuestión. Se le cuestiona a Nicolás Maduro que si es un dictador. Y yo digo, claro que no es un dictador. Él fue electo en un proceso donde participó la oposición. Dicen que no participó la oposición, pero es falso. La oposición participó, de hecho, los cuatro estados más importantes de Venezuela son gobernados por la oposición. Hasta Henry Capriles, un opositor líder, no cercano a Guaidó, pero es un opositor, gobierna el estado más rico de Venezuela. ¿Ustedes creen que un dictador, vamos a pensar, Augusto Pinochet, Videla, Francisco Franco, Adolfo Hitler o Stalin iban a tolerar, iba a tolerar a Stalin que Ucrania la gobernara a su opositor, que la gobernara a Trotsky? Jamás. ¿Iba a autorizar Pinochet que los opositores del MIR gobernaran el estado más importante de Chile? Pues no. O sea, es una necedad querer insistir en que Nicolás Maduro sea un dictador. Además, fueron unas elecciones completamente vigiladas. Entonces, está en nuestro portal la nota completa de lo que sucedió y la respuesta de Venezuela. Quiero agradecer muchísimo a Adriana Arroyo que ha estado con nosotros en esta transmisión de viernes y, bueno, desde luego, Alejandro Rivera. Muchísimas gracias a toda la producción. Digo sus nombres, ya no me da tiempo. A toda la producción sea usted feliz, tenga un turístico fin de semana y nos escuchamos mañana en Cultura a Barlovento en punto de las 9 de la mañana. Hasta la próxima. Radio 620 Desde el Teatro de la República, símbolo de la ciudad capital Hay tras de la rebelión de policías una pista de clara intención golpista de inducida sedición Hayga sido Calderón o el que hayga sido al final La estrategia criminal fracasará cuando enfrente al pueblo, a un buen presidente y a la Guardia Nacional Bayron Barranco presente Barlo versando contento Los viernes por las 6.20 sus coplas A Barlovento A Barlovento Esto fue A Barlovento Informa Un espacio de opinión contra viento y marea Con Lourdes Piñasoria Marta Sol